Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre y sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas A veces sueña y se imagina ¿Cómo será aquel que tanto le estima? Sería un hombre más bien de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así De día en día Con la ilusión De ser querida Y él le escribía versos Dime quién era Y él le mandaba flores en primavera Y él Cada nueve de noviembre Como siempre y sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas Y la cuña se baila así El Gordo Luis El Gordo Luis Y cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque él lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Y ella que No sabe nada Mira a su marido Y luego calla ¿Quién le escribe a versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores en primavera? Y él Cada nueve de noviembre Como siempre y sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas Le mandaba un ramito de violetas Le mandaba un ramito de violetas ¿Quién le mandaba un ramito de violetas? ¿Quién le mandaba un ramito de violetas? ¿Quién le mandaba un ramito de violetas?